Oh 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 La vida es su ciencia, no basta lo que no lo he visto Y me contened a las puertas Y me sinto en los carnes porque se me he revocado en la cabeza Dale, deja, dale Síganme la ventana, prende el aire Traeme una botella de sol a grande Ya dame cinco, dos, tres, vean ¡Vale, deja, dale! ¡Cerrame la ventana, se pede, dale! ¡Cállame una boteza de soja grande! ¡Cállame el cifo, doce, se pede! ¡Cállame, dale! ¡Cállame la ventana, se pede! ¡Cállame la ventana, se pede!